Saludos amigos, estamos aquí en la Universidad APEC, señores, con Jesús Cueva, futbolista de la selección de APEC. Jesús, bienvenido. Gracias, caballero. Excelente, señores. Muy, 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 muy. Bueno, Jesús, primeramente, ¿qué te motivó a jugar fútbol? ¿Por qué fútbol y no otro deporte? Bueno, realmente yo comencé con el béisbol. Después, en un momento de que en el colegio hubo una pelota de fútbol, que era muy raro, porque se jugaba siempre béisbol. Me tocó porterear, como era, jugaba béisbol, era más fácil asociarlo. Entonces yo me lancé, todo el mundo se sorprendió, porque era, no había grama, era cemento. Entonces como que me gustó la sensación de bloquear un tiro. Y ahí entré entonces como portero, y ahí me fui enamorando del deporte. Mi madre, cuando vino de viaje, me trajo un videojuego, ella no sabía de qué, y era de fútbol. Ya te estaba, era como el destino. Exacto. Tú tenías que jugar fútbol. Sí, 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 realmente. Y comía con flé por la mañana viendo los supercampeones. ¿Los supercampeones? Sí, sí, sí. Pero primeramente, ustedes saben que Jesús Puebla fue del equipo campeón de APEC antes de la pandemia. En la Copa, claro. Sí, gracias a Dios. ¿Qué sensación da llevar la marca APEC, una APEC, en ese torneo, en segundo, ser campeones? Excelente, la verdad, porque una APEC había tenido cinco años consecutivos que no ganaba una Copa. Lo que era el fútbol como tal, sea Futsal, sea Fútbol 11. Y el haber logrado eso, que yo estando estudiando en ese proceso, fue lo mejor, nos alegramos muchísimo, porque era nuestra primera Copa, en sentido de haberla ganado. Y realmente lo celebramos con todos los sentidos, pusieron hasta dembow y sacamos el espíritu dominicano junto con APEC. ¿Usted baila dembow? No, 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 yo no lo bailo. Yo no lo bailo. ¿Te pones a bailar? No, 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 déjalo así. ¿Y cómo hacía con el estudio? ¿Qué es el estudio? Mercadeo. Mercadeo. ¿Y cómo hacía con el estudio con ese torneo y siendo campeón? Bueno, el tema siempre que tuve fue la matemática y me imagino que para todo estudiante sea el deporte no. Entonces lo que hacía es que me gustaba, me gusta mucho leer. Entonces la materia cuando me tocaba, antes de que comenzara, ya yo estaba leyendo. Entonces iba a la clase, participaba, el profesor veía que había interés. Entonces ya cuando llegaba el examen ya lo dominaba. Con la matemática fue un lío. Es la realidad. Bueno, más dos, menos tres. Es forzado. Bueno, señores, eso fue todo con Jesús Cuevas. Bueno, campeón con una fe. No se pueden perder las siguientes entrevistas.